Hola, ¿cómo están? Yo soy... ¿Tengo que tocar el pelo? Sí ¿No toques el suelo? Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Huerta, ella es Abby Hola Hola Y el día de hoy les tenemos un vlog Vamos a ir a... de compra a Fruna, a comprar las colaciones Y el papá de Abby me invitó a una cita, no sé si vamos a ir, una cita Y... Y un mini haul de unas prendas de ropa de la Abby de Pellín ¿Y qué más les iba a decir a Melejuez? Y ahora estamos esperando a mi hermana que fue a comprar unos nuggets Acompáñennos Tengo que pagar Ya Llegamos a La Vega Vamos a ir a Fruna, a la Avenida de La Paz El sábado es un productivo Eso nomás, mi sábado es productivo, me compraste a mi otra y las docea Bueno Eso nomás Ya ¿2.980? ¿Puedes retirar sin dinero? Sí No tengo que ir a retirarlo, eso sí me da cojo Ya llegamos a Fruna Pero no jugó a la piña Sí, me repitió Caleta que no le gustan los jugos de piña No 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 ¿Serial de cuál es ahí? Tres mangas de natura Tres mangas de natura No De hecho ni O sea como que No 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 Prefiero cereal bar que galletas La barca Ah, ¿tegúr? ¿Puedo usar cereal bar en eso? No Porque van 20 ¿Van qué? Van 20 cereal bar Ah, buena Acá Aquí van como 12, vale 9.60 Y el cereal bar vale 2.600 Y los 20 Yo le compro de eso a la Abby, pero de los grandes A ver, están cuándo se le pongo 50 pesos ¿Cómo te lo sé? ¿Cuánto hay aparte? Eh... Cuatro compotas... ¿Durazno para querer? ¿Durazno? ¿De esos que te he gastado el otro día? No lo he probado así que no Cinco compotas de durazno ¿Cómo? Cinco compotas de durazno ¿Cómo? Cinco compotas de durazno ¿Cuál es de esas azules con...? Sí ¿Cuál es la diferencia de azules y amarillas? El torro, el helado y la otra pota agro ¿Ya esa? Quiero un masticón display ¿Usted tiene una y una? Son más baratas, son de chocolate No, ya, ya, ya No, ya, ya, ya No le llevo una de esas Ya ¿La de esas o no de chocolate? ¿De esas galletas son una para acá o no? A la Abby le compro gallete? ¿Cuál? No, te estoy preguntando No, pero estoy pidiendo la al Rodrigo y no lo avisa. Ya, ya, ya. ¿Me dice que quede así? Sí. ¿Esto no me llevo? ¿Esto no me llevo? No, las cambio por las nonitas. ¿Vamos a pagar por separado? Yo creo. Ya, pues. Vamos a ver. Después les voy a mostrar todo lo que compré. Me faltaría los 100. Traje puras 10 litros. Una Maribel Grande, una unidad de jugo sofral de litro, un display de leche de bombilla, dos puré de San José, burquila de azucarillasa, una bolsa de salsa de tomate por 6, unidad de nonita canoa y una manga de arroz y flavo. Mira, miren, lo más maravilloso es que estaba vacío. Este tipo de compras se tienen que hacer. ¿Y dónde queda? Avenida La Paz, ¿con? Avenida La Paz, una antes de Mapoche. Avenida La Paz, una antes de Mapoche. Porque en los otros, en los otros no hay jugo. Subete al Columpio. Ya, llegamos acá. Son las... Ya, te subo el tiro. Sube la Rodri, por favor. Que no se ha que subirla. Son las 7.20. Ya, son las 7.20. Y a las 7 tenía que estar en la casa para salir con el papá de la Abby. Creo que ya no llegué y voy a llamarlo. Ya, aquí está mi mamá. Di hola. Ya, mi mamá con mi hermana se fue hablando de las colaciones del Rodrigo. Y a ver... El papá de la Abby nos fue a buscar a todos. La Ángela con mi sobrina se fueron a su casa. Vinimos a dejar a mi mamá y al Rodrigo. Y ahora nos vamos a la casa. A arreglar para salir. No, no, no. Vamos a ir. ¿Qué vamos a hacer? No, no. Está bien, voy a hacer. Igual la Abby tiene sueño, así que puede pasar lo mismo de ayer. De que le dé sueño, se quiera dormir, toda la cuestión. Ya, todo esto compré por... 12 lucas más 2 lucas. Porque las jaleas se las pusieron a la cuenta de mi hermana. 14 lucas. Los Jurel, 1.003. Ah, Jurel. Y en todos lados valen como 2 lucas. Y aquí más. Serial Bar. Vienen 20 y está 2006. A ver, enfócate. Maribel. ¿Es esta? Sí. 3.80. 3.80. El Néctar. Uy, ya no enfoca esta cuestión. Ahí está. El Néctar, 665. Las leches a 2 lucas. Leche de chocolate. Ya juré, el 1.375. ¿Quién es leche de chocolate? ¿Quién es leche de chocolate? ¿Le puede abrir una, por favor? Ahí, pues. El azúcar, 1.190. Salsa de tomate. Vaya virtud. Las 6 en 1.300. Acá está la leche de chocolate. ¿Qué dice? Nonita, 4.10. Los arroces, la manga de arroz a 9.60. Eso, pues. Ahí la jalea es como 2 lucas. Ready. Se canceló la cita porque son las 9.00. Son las 8.20. Y si vamos, si vamos con la Abby, se va a dormir. Y falta bañarle y todo eso. Después se le va a cambiar el sueño. Y en la noche no va a poder dormir. Además que me tendría que arreglar porque estoy así. Así. Y la mamá de la abuela de la Abby se siente resfriada como para cuidarla. Así que, eso. Se canceló la cita. ¿Qué te pasó? ¿Te pegaste en la cabeza? Sí. ¿Bello, Keisha? ¿Estás bien? Sí. Esa está muy bien. Ya. ¿Se acuerdan que le iba a hacer un mini haul de ropita de la Abby? Esta ropita se la compró el papá ayer en Piggy. Vamos a probársela la Abby. Vamos a verla. Un poleroncito. Mira, amigo. Se dice, ¿cuál fue yo? ¿Quién? El Big Boss. The Big Boss. Un calzillo de ropita. Me copio la mamá. Ah. Me gusta. Me gusta. ¿Qué? Me gusta cuando se visten así, ¿no? Ya. Calzas. Como tipo leggings. ¿Qué lindas? ¿Qué lindas? A ver el precio. ¿Tienen precio? ¿Nueve lucas entero? ¿Esto entero? ¿No? ¿El puro leggings? ¿El puro leggings? ¿Y esto? ¿Cuánto costó? No sale. ¿Y cuánto costó el polerón? ¿No te acuerdas? Trece lindas. ¿Ah? Trece lindas parece. Trece lindas el polerón. No es lindas la calza. ¿O no? Parece que trece lindas el pantalón. O sea, parece que trece lindas. Ahí está el... No es lindas dice, pues. Ahí no sale. Que no es lindas todo. No, no es todo. ¿No es todo? Está hermoso. Me encantó. ¿Vamos a probárselo al tiro o al final le pruebo todo? Ayúdame. Yo necesito que se lo pruebo a ver si le voy a cambiarlo. Sí. Que me amó. ¿Qué puede? Ya. Otro leguín. Qué hermoso. Me encanta. No sabía que... No sale precio. Es la marca. Esta era Pilín. ¿Pilín? Que le pusieron la doble L porque Pilín era... Tulita. Pilín. No, no lo sabía. Ayúdame. Qué bonito. Un poleróncito. Pucha, no sale. Ahí está. $22,990. Poleróncito será con el buzo también. Esa es completa. Completo. Qué hermoso. Vamos a probárselo a la bebé. Al tiro. ¿Quieres probártelos? No. Ico. Sí. ¿Te gustan las jaleas? Sí. Miren. Yo me compré unas calzas. De los Lakers. De Dupont. Calzas Dupont. Y si no me quedan buenas, las voy a tener que vender. Pero a mí me encantan. Vamos a esperar a que el avi se coma las jaleitas para hacerle el haul. Haul. Mi papá. Mira. Se ve preciosa. Párate y modelale. A ver. Uy, qué cosa tan bella, por Dios. Hija, te ves preciosa. Le queda un poquito grande, diría yo. ¿Qué decís tú? ¿Qué es el polerón? Todo. ¿Tú? ¿Te gustó el polerón? Sí. ¿Quieres aparte al espejo? Sí. Sí, sí, caché. Tienes un detalle de... ¿Te quieres mirar al espejo? Mami, me voy a ver. Te ves preciosa. A ver, mírame para acá. Dime whisky. ¿Por qué? Gracias, mi amor. A ver, ponte el gorrito. A ver, mírame. Mami, mira. Te ves preciosa. A ver, mira. Mírame. Mami, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ese es el outfit número uno. Vamos a probarle el... ¿Legins? Jeans número dos. Legins. Está hermoso. Está muy lindo. ¡Ese es tan lana! Ya, mírame para acá. Whisky. Hermosa. Preciosa, preciosa. Vamos con el número tres. Ya, pero miren. Ahí se ve con la polera. Se ve bonito. Mira, Jorge. Se ve lindo, ¿verdad? Sí. Sí, David. Mano arriba. Levanta las manitos. Sí, le quedó, chico. El pantalón le quedó bien, parece. Sí, es que el labio es cortita. O sea, de piernas cortitas. Te vas a caer. Ten cuidado. Sí, ese le quedó, chicos, que ese es veinticuatro meses. De mangas. Te duele. Te gusta, el pantalón le quedaba súper cómodo, súper lindo. Y ese justo viene completo todo. Ya mírate al espejo. Y no me gustó el polerón. Me gustó el buzo, pero no el polerón. Te ves hermosa. Te ves hermosa. Te ves hermosa. Mamá. Mamá. Ese es mamá. Ya, ese es veinticuatro meses. El de jeans es, no sé, tres años. O sea, talla tres. Talla tres. El primer outfit es talla tres también, sí. El otro es veinticuatro meses, por eso el labio va a cumplir tres años ahora. Eso, po, chiquilla. Eso sería todo. Chiquillas, chiquillos, cabras, cabros. Tres años. Ya. Habría que cambiar ese entonces. Ya, eso sería todo por el vlog de hoy. Bye. Di bye. Bye. ¿Por qué di bye? Ok, bye. ¿Qué dije? Adiós. Adiós. Adiós, Javi. Adiós, papá. Ah, no, no, no. Adiós, no. Me voy a probar la calça y se las voy a mostrar. Ya. Ahí está la mía. Uy, que el espejo está tan limpio. Eh. Ay, a mí me gustan. ¿El coco del labio no le gustan? A mí sí, me encantan. Sí, me gustan. Pero anda ahí lo que ando, hija. Ya, ahora sí. ¿Qué te pasa, Javi? Besito. ¿Dónde te pegó? Ya. Ahora sí, eso sería todo por el video del día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que el canal sube un nuevo video y que mire. Por aquí te dejo Instagram y TikTok. Y eso sería. Bye. Capacitán. Capacitán. Gracias por ver el video.